La de este miércoles, la quinta etapa de la Vuelta a España 2018, Granada, Roquetas de Mar, 188,7 kilómetros, es una de media montaña por las provincias de Granada y Almería que anima a buscar una escapada con opciones pero que podría acabar en un sprint por sus últimos 10 kilómetros prácticamente llanos. Será un recorrido quebrado y, rompe piernas, en sus primeros 140 kilómetros, el ascenso a un alto de entidad, el alto de marchal, segunda, 10 kms, al 4%, con la cima a 27 kilómetros. De meta, y finalmente un largo descenso de 17 kms. Y los 10 últimos planos hasta la meta. En el continuo sube y baja de los primeros tres cuartos de etapa, y con el aderezo del tremendo calor de este arranque de Vuelta en Andalucía, solo una subida puntuable, el alto de Orjiva, tercera, km. 55, parecida a otras muchas que refleja el libro de Ruta, seguro que habrá escapadas a lo largo del día, a la espera de saber si los Viviani, Sagan, Nicholo y compañía, que ya aparecieron el domingo en Alaurín de la Torre, se procuran su segunda oportunidad para su velocidad en esta tercera grande por etapas.